Esa chaqueta que tiene Tarek, ustedes saben que esta chaqueta, el tricolor, lo quiero decir aquí, ¿por quién fue reivindicado el tricolor en la historia de Venezuela? ¿Quién fue el primero que nos enseñó a ponernos una gorra tricolor, una chaqueta tricolor? Bueno, resulta que la revolución diseñó esas chaquetas bien bonitas, con la firma de Chávez, miren, tricolor, con el nombre del Estado, con el nombre del país. Resulta que ayer el parásito fascista se ha aparecido con una chaqueta de esta. El parásito perdedor, el parásito fracasado. Tenemos que denunciarlo, no podemos dejar que los parásitos fascistas de la burguesía amarilla se roben los símbolos del pueblo, se los pongan, porque no se lo merecen en primer lugar. Y en segundo, bueno, porque demuestran una práctica de robarse los símbolos del pueblo. Alerta al pueblo, pues, a defender los símbolos patrios, que son de la patria, no de los vendepatrias, no de los parásitos fascistas. Adelante. Tarek te luce mucho, a Tarek le luce. Y a cualquier patriota, hombre o mujer, le luce el tricolor. La carta ater. La carta ater. Vead. ¡Va! ¡A ver! ¡Va! ¡Gracias!